Bien, ya que hemos hallado el momento de una partícula libre, vamos a hallar cómo es que vemos la distribución de probabilidad por momentos. ¿Está bien? Es decir, cómo vemos cuántas partículas tienen un momento dado. Entonces, vamos a tener lo siguiente. En el estado con momento P, la partícula deberá detectarse en cada elemento de volumen de dB con la misma probabilidad. Con la misma probabilidad. Es lo que hemos visto por lo que da el C constante, acuérdense. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos R, P al cuadrado, esto es igual a D de B, si P de R al cuadrado, y esto es igual a D de B por C al cuadrado, que es 1 sobre B. ¿Está bien? Entonces, esta es la probabilidad de detectar una partícula en una pequeña región. No me acuerdo qué número tenía mi última expresión, 7, ya le voy a poner 8 acá. Muy bien. Ahora, dado que nosotros tenemos que P, R, es igual a R, P, conjugado, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, la probabilidad de detectar cada valor P en el estado R coincide con 8, coincide con 8. Es decir, si nosotros invertimos la probabilidad. ¿Eso qué significa, jóvenes? En otras palabras, estamos diciendo que este estado R nos está describiendo una partícula ubicada. ¿Está bien? Ubicada con certeza en el centro de este volumen de D de B. ¿Está bien? Para todos los valores de momento P, donde todos los valores de momento P son equiprobables. ¿Eso está entendido? ¿Cómo el análogo de la bandera que dice la verdad con P? Así es, es el análogo. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, que cualquier función P de R se puede desarrollar por las funciones Psi P de R. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que Psi de R es igual a la sumatoria con respecto a todos los momentos de un A sub P, Psi P de R. Esto va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de B, esos son los C, sumatoria con respecto a P, sumatoria con respecto a P, A, P, E a la I, P, por R, sobre H. Esto le vamos a poner 9. Donde, nosotros tenemos que estos coeficientes A sub P, son iguales a 1 sobre B, a raíz cuadrada, integral de al cubo R, E a la I, a la menos I, P, por R, sobre H. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que esta integral, solo la integral, es un A de P. ¿Está bien? Es un A de P. Bueno, mejor no, disculpen jóvenes, aquí. Vamos a hacer así, denotemos lo siguiente. Esta integral, vamos a poner por A de P, la siguiente integral. Integral de al cubo R, esa primera parte que he puesto, es a la menos I, P, por R, sobre H, pero, por Psi de R. Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a ver, ¿qué es lo que hemos obtenido acá? Jóvenes, ustedes se dan cuenta bien, de que estas relaciones nos están expresando lo que conocemos como una serie de Fourier. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, nosotros estamos obteniendo este A sub Psi como una serie de Fourier. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, de que estos Psi, va a ser la sumatoria con respecto a P, de estos A sub P, que son coeficientes de Fourier, de la función Psi, está bien, de la función Psi, en términos de estas funciones exponenciales. ¿Eso está entendido? Ahora viene la pregunta, ¿y por qué introduje este A? Ahorita vamos a ver. Esto es 12. Dado que estos coeficientes tienen el sentido de amplitud de probabilidad de que este estado Psi sea detectado con el valor P, nosotros vamos a tener de que esa probabilidad va a ser igual a lo siguiente. Entonces, la probabilidad, en todo caso aquí es la densidad de probabilidad de hallar si en el estado P, es el siguiente. A sub P al cuadrado, que va a ser igual a este A sub P, que acabo de mencionarles, al cuadrado sobre B. Entonces, físicamente, a nosotros nos conviene analizar la probabilidad de detectar por cualquiera de los valores P en el intervalo alrededor de este. Físicamente, se prefiere analizar la probabilidad. Y le voy a poner de esta forma de WP de detectar cualquiera de los valores P en el intervalo. El intervalo de cubo P. Jóvenes, acuérdense que este D cubo P, lo que nos está dando es un cubo de lado de P con centro en P. Y esto va a ser lo siguiente, D de WP es igual a este A sub P o A de P al cuadrado. Esto, dividido sobre 2 pi H al cubo de al cubo P. O sea, ¿qué es lo que he hecho, jóvenes? Este B lo he transformado a esta forma. Entonces, vuelvo a repetir, este factor de A al cubo P tiene el sentido de la densidad de probabilidad para el valor P. ¿Está bien? Densidad de probabilidad de valor P. Por esto, es que a esta magnitud, a esta magnitud, a este factor, ese es lo que se conoce como la función de onda en la representación de momentos. En la representación de momentos. Entonces, si esta función de onda está dada, si esta función de onda... Ah, disculpen. Esta es la amplitud de probabilidad. Esto es, jóvenes, disculpen. Es la raíz cuadrada de esto. Es decir, A P sobre el 2 pi H a la 3 medios. ¿Está bien? Esto sale de acá. Dado que esta es ya la probabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la amplitud de probabilidad de encontrar partículas con este valor. Es el equivalente al volumen que teníamos en la representación de coordenadas. Entonces, la raíz cuadrada de esto es la función de onda en la representación de momentos. Entonces, si esta función está dada, Entonces, si esta función A de P está dada, o está definida, nosotros vamos a poder decir que el psi de R es igual a 1 sobre B, la sumatoria con respecto a todos los valores de P, de A de P, e a la menos I P por R sobre H. ¿Está bien? Y esto, jóvenes, es lo que nosotros conocemos como la función de onda en esta representación de momentos. ¿Esto está entendido? ¿Profe, la diferencia entre 13 y 14 es la idea de pasar a términos infinitesimales o a análisis infinitesimales? ¿O hay otra diferencia? A ver, aquí yo tengo la probabilidad, la densidad de probabilidad, y aquí tengo la función de onda. Más bien, yo tengo que comparar... ¿Ah? A 13 y 14. Sí, me refería a la expresión 13 y la expresión 14. Ya, lo que pasa es de que aquí estoy analizando los momentos en un volumen dado. ¿Está claro? Aquí estoy analizando los momentos en un rango de momentos dado. ¿Está bien? Aquí yo tengo todos los momentos posibles en este volumen P. Y acá, lo que yo tengo es los momentos alrededor de un momento dado. La probabilidad alrededor de este momento. Es de la región de análisis. Así es. La 13 es una región espacial y la 14 es una región de momentos. Aquí es una región espacial y este es un rango de momentos, digámoslo así. Esa es la diferencia entre estos. Entonces, ahora, para el caso continuo. Nosotros vamos a tener de que esta sumatoria se va a convertir en una integral. Y nosotros vamos a tener el psi de R, que va a ser igual. El 1 sobre B, voy a tener que se va a convertir en el D de P al cubo sobre esto que está aquí. Entonces, vamos a tener nosotros la integral D al cubo sobre 2 pi H al cubo A de P e a la I P por R sobre H. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Disculpen, aquí era positivo. Aquí era positivo. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que esta es la forma en que expresamos la función de onda en la representación de momentos. Ya en términos de los momentos. Si se dan cuenta, entonces, para pasar de una representación a otra, lo que nosotros usamos no es otra cosa que la transformara de furiar. La transformara de furiar. ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien, entonces, nosotros ya esto nos va a dar justamente lo que estábamos buscando, la distribución de probabilidad, pero por momentos. Está bien la distribución de probabilidad, pero por momentos.